Hola familia, estamos aquí en un vídeo en el que vamos a explicar, o voy a explicar cómo trabajar la cabeza de un schnauzer, cómo delimitar la línea a partir de la cual sale la ceja, la referencia, es decir, no es un más menos, yo creo que desde aquí sale la ceja, todo tiene su referencia y todo tiene su aquel y sus cositas para que quede esta cabeza, que ahora mismo parece una cabeza mixta entre West y schnauzer, una cosa rara, una cosa rara, y pues dejarlo esto bien delimitado, bien fijado, guapa, guapa, guapa y con esos ojos despejados, porque por Dios, con estos pelos, por menos de nada me coge hasta una conjuntivitis, así que nada, tú no te preocupes que vamos a cuidar lo más, lo más, lo más de ti, ¿cómo cuidar a más quién? Pues nuestros amigos de Lenda Company, con su amplísima gama de alimentación, tanto Lenda como Lenda Foodie, de pienso seco, Lenda, y esta alimentación, este pienso húmedo que ya es que es un pienso, es una alimentación que alucina, vecina, increíble, todo hecho con materias primas naturales seleccionadas para los perros, para nuestros perros, para nuestros gatos pero agárrate, esto es Estrella Michelin, fíjate, tapena de granjero cazuela silvestre, meloso de lechón, yo es que cada vez que digo meloso de lechón, de verdad, salivo, salivo como un perro pachón aceite de sardina, de atún, pero bueno, si es que tienen de todo para nuestros perros y nuestros gatos y cuidar, como siempre, de su salud del bienestar animal, y ahora a explicar cómo hacer todo paso a paso la cabecita aquí de mi amiga, la Schnauzer, gracias Bueno, vamos aquí al lío y vamos a pensarlo, primero os voy a explicar los puntos que tenemos que tener en cuenta, fíjaros, el primer punto va a ser el inicio del stop, el stop es el paso que hay entre la caña y el cráneo es decir, ese tramo, ¿vale? que hay stop más o menos pronunciado dependiendo de la raza, gracias, entonces si inicio el stop sería este punto, este es uno de los puntos, otro de los puntos tenemos la inserción delantera de la oreja, ¿vale? esta inserción delantera bien, esto de aquí, bien, inserción, damos la vuelta a la oreja podemos proteger la oreja con el pulgar, ¿vale? o controlarla o también, porque voy a cortar aquí en vertical, y claro, pues podría que entrase dentro de los dientes de la cuchilla la oreja y tendríamos un disgusto, otra forma es que si yo coloco el lateral de la cuchilla aquí y pongo ahí en vertical, voy a poder cortar teniendo protegida la oreja y fuera de la zona de corte, ¿vale? entonces vamos al lío, lateral, colocamos, ha hecho la cuchilla para abajo, aquí, así, así, para abajo, para abajo, para abajo ¿vale? ya esta parte, bueno, esto lo voy a unir, luego con la tijerita si acaso, ahí para, en vertical, ¿vale? yo no voy desde ahí y bajo sino que de aquí, inserción delantera, ancha la cuchilla, para abajo, ¿vale? vamos al otro lado y vamos a hacer la misma operación inserción delantera de la oreja, aquí la tengo, enciendo, apoyo el lateral ahí, y tiro para abajo aquí, aquí y aquí vale ahí, ¿veis como? de esta manera, en vertical, lateral a ver ahí, que se vea bien, perfecto y tiro para abajo, despacito, ¿vale? bien, ya tendría, de esta manera tendría esto voy a unirlo con la tijera, porque si no, sus pelos se van a colar y me van a liar ahí lo uno con la parte del cuello, que va un poquito más larga así vale, el otro lado lo mismo y así lo dejo hecho perfecto, perfecto muy bien, guapa muy bien, bonita espérate, porque esta zona está larga y no lo vais a apreciar aquí vale, mira tenemos que tener en cuenta lo siguiente el schnauzer visto desde arriba es un rectángulo y visto de frente es otro rectángulo, ¿vale? entonces si yo desde aquí tengo la oreja mira, a ver si se aprecia uy, ha sido el frenazo ahí de la cancha baloncesto ahí vemos una línea ¿vale? y desde a este punto donde ha terminado el ancho de la cuchilla mirad, ahí justo este punto este punto será una referencia para trazar la línea desde el inicio del stop hasta ese punto será la unión de estos dos la línea que se forma y esa línea será la que a partir de ella no va a salir la ceja ¿vale? ¿cómo marcamos esa línea? la línea de la ceja vamos desde el inicio del stop voy a coger con la máquina ¿eh? y voy a hacer el ancho del cráneo ahí de ese punto para atrás continúo recto ya digo como la parte esta va más larguita hasta el inicio del cráneo pero sin continuar porque eso lo uniré con tijera ¿vale? para hacer la transición hacia la del cráneo al cuello así ahí despacito ¿vale? uno con las orejas van cortitas va mucho más cortito va con la 10 ahí aquí con cuidado de la inserción de la oreja ¿vale? en el otro lado lo mismo vamos a unir ¿vale? hacer el paso de la 7 del cráneo que va estamos pasando una 7F 3 milímetros la oreja ahí así para afuera esto igual con cuidado del pliegue de la oreja ¿vale? vale ya lo tendríamos hecha esta desde el inicio unido a las orejas y ahora vamos a delimitar la línea que por aquí tengo que tener un peine menos mal menos mal que tengo el peine peino todo esto y tenemos el punto donde terminaba el ancho de la cuchilla es este ¿vale? este de aquí inicio de esto es aquí que yo lo voy a hacer mira con el dedo si voy tocando el cráneo llega un momento que empieza a bajar bueno pues justo en el punto que antes que empieza a bajar hasta aquí y ese punto pues voy a coger con la última púa del peine tiro así aquí y para atrás y ahí para adelante ahí para atrás y aquí para adelante ahí vale entonces la línea que se me ha formado yo lo que no voy a marcarla es con la máquina así sino hacia atrás controlando importante controlando la inserción de la oreja no hagáis toda la tirada porque claro si yo sigo para allá fijaros donde me meto se me cuela la oreja dentro de las púas digo de las púas de los dientes de la máquina de la cuchilla y entonces eso es un corte seguro no yo creo que podríais cortar no cortáis seguro vale veis como ya me sale la ceja vamos al otro lado y vamos a hacer la misma operación inicio de stop punto donde ha terminado que estaría aquí vale inicio de stop aquí y aquí vale si queréis con el ancho de la cuchilla mirad terminaría aquí ahí bueno pues vamos a trazarlo lo mismo y para atrás ahí estamos vale la máquina hacia atrás controlando igual controlando el inicio de la oreja ahí y en esta parte la termino de unir con la máquina esto de aquí detrás de la oreja que lo veía aquí todavía que no estaba vale ya vemos y ya se va viendo vale la las cejas delimitadas y de una forma además que si yo cogiese como decía que la máquina yo no la paso así es decir yo no voy en esa dirección y en esta dirección sino que vamos para atrás si yo lo marcase así el problema es que esto no quedaría como lo veis ahora quedaría como un tránsito así mucho más homogéneo todo más continuidad sino que se me marcaría una raya vale como lo de los cortes estos borriqueros que llamo de los burros que se les corta y se marca la raya y todo 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 lo bestia bueno pues vamos a buscar que quede eso lo más bonito posible lo más natural y estos acabados que nos gustan tanto bien entonces aquí cojo lo peino todo aseguro que está todo bien peinadito si tú no estás suscrito y acabas de llegar aquí y me acabas de ver dice y este tipo quien narices es bueno pues únete a esta familia dale una suscripción y síguenos y coméntanos y apóyanos tenemos pelo de lacrimal eso lo vamos a recortar vamos a hacerlo con tijera de esculpir filo de dientes vale ya la conocéis de sobra y vamos a despejar los ojitos así aquí vale un ojo el otro ojo aquí vale es decir vamos a cortar de forma que no haya pelos que me crucen por delante del ojo que quede eso limpio de pelo a ver abre el ojito que se te vea eh la pedazo de pestaña que tiene eh que muy buena muy buena eres entonces ahora voy a separar el stop es decir esto lleva tenemos que buscar continuidad desde la caña hasta el cráneo es decir todo esto nos sobra pero que que distancia voy a coger que referencia va a tener para poder cortar esta parte bueno pues mirar si yo cojo la caña es decir aquí este ancho aquí este ancho este ancho es decir aquí fijaros el ancho que tiene en esta zona va entre los ojos este ancho es el mismo que me voy a llevar hacia arriba entonces aparto aparto vamos a ver venga vamos por aquí y por el otro lado la misma y aquí venga vamos a ver vamos a meter la tijera esculpir lo mismo aquí puedo si no coger un poquito menos y aquí a navaja vamos uniéndolo y despejando cuando no lo veis claro ir poquito a poco despejando esto es como aquí empiezas a a podar porque dices mira voy a quitar aquí un poco de maleza porque no veo un carajo no veo nada bueno pues aquí vamos a ir quitando un poco maleza de pelo para ir viendo cosas y también que nos vaya vayamos viendo avance vale a la hora de cortar aquí la bajita la bajita aquí así vamos a ver vamos viendo un poquito todavía esto me queda aquí mira ya vamos apartando y ya vamos viendo algo más ahí ves como hago una baja pues lo que quiero es que este paso sea lo más continuo posible vale el paso de la caña al cráneo que sea lo más continuo posible con eso voy a poquitos y a navaja sin cerrar vale cuando he ido a navaja sin cerrar y raspando el pelo aquí perfecto vale entonces tendríamos por aquí una ceja otra ceja ese punto aquí eso me sobra que eso no es de eso se ha quedado por fuera de la línea que mira lo voy a quitar con la misma tijera que tengo lo raspo vale y una idea que ahora os voy a contar que tenemos que buscar es que cuando yo corto el cráneo y la ceja la ceja lo que no podemos hacer es que me vaya mira fijaros desde aquí ahora le daremos la forma el corte y demás pero que el cráneo y la ceja no me suba es decir que no vaya el cráneo y luego la ceja haga así para arriba vale que sea lo más continuo posible bien entonces bueno vamos a terminar cosas vamos a rematar esa unión aquí la tijera esto con la máquina lo habríamos liado y mira como hago el paso en un momentito con la tijera dando la formita mira fijaros como corto que estoy manteniendo la tijera y estoy moviendo al cuerpo e incluso al tener un punto de apoyo voy a ir utilizando la estabilidad de la puerta en la puerta de los cuerpos solo muevo pulgar y el resto voy yo con la otra mano jugando jugando y al final utilizamos los recursos que tenemos bien lo que decía cabeza y esto de la rueda rectángulo entonces si yo veo desde arriba esta línea y esta línea si a esa línea le doy continuidad voy a apartar la barba coge aquí el dedo me llevo la barba afuera y le voy a buscar el rectángulo dando continuidad a esta línea que vemos entonces cojo marco corto lo que sobresale primero voy a trabajar el rectángulo pum 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 ahí y después la otra vamos a dar la vuelta meto por debajo por encima de la oreja para no pillar la oreja y no correr ningún riesgo apañado ahí veis como doy continuidad esa línea corto lo que sobresale vale y ahora visto desde arriba vais a ver como ya se empieza a ver el rectángulo todavía queda un poquito aquí y vale y aquí vale esto aquí estos pelitos que me sobran vale ya tendría trabajo el rectángulo y ahora nos vamos al punto en el que vamos es cuando yo ya he hecho el rectángulo es cuando me voy al triángulo es decir el triángulo de las cejas en el elnauzer que pasa que si yo hiciese tiene que ser en este orden porque si yo hiciese el triángulo directamente el triángulo me saldría de un punto muy fuera entonces veríamos cráneo saldría aquí un pico una cosa horrible feísima y de esta forma paso a paso vamos sacando sentido a todo lo que vamos haciendo entonces ahora peino la ceja la peino a su ser hacia donde va y tumbo la tijera y ahora es cuando le doy el triángulo la forma del triángulo ahí tumba y está vale ahí está uy que bien que guapa esto voy a quitar un poquito aquí vale que me levanta así muy suave vale vamos a la otra ceja igual la peino a su ser hacia donde va vamos a dar la vuelta ahí un poquito vale y tumbada cortamos igual el triángulo pero muy importante que la tijera esté tumbada vale porque realmente más allá de la línea esa línea proyectada estoy cortando todo lo de abajo de la ceja vale como veis ahí vale este poquito mira estoy viendo aquí mira esto es algo muy normal veis que la ceja esta se me va para allá y esta se ve más recta vale el problema está claro yo no voy a hacer aquí y cortar y voy a hacerla sino que si yo quito de la raíz de donde nace esos pelos que pasan ahí vale ya lo vamos a ver más recta y más paralela una con la otra vale aquí este aquí que sale estos pelitos muy bien es que estoy con la de corte interrumpido podría me sobra una gota podría cortar con esculpir también me vale pero con doble filo ojo no lo hagáis directamente porque lo normal es que la liemos lo que sí podemos hacer como voy a hacer aquí ahora es que con la de una curva podría tocar un poco las puntas ahí aquí vale y definir una gotita más ahora ¿qué me quedaría nada más? pues la zona de la barba esto aquí fuera vale la zona de la barba que esto veis que todavía no estaba ahí trabajado bueno pues esto cojo con la máquina y tiro la comisión de exterior para abajo y esta misma línea vamos a buscar por el lado contrario bue uno ahí aquí y la línea la termino de marcar a la línea a partir de la cual sale la barba con la cuchilla a contra ahí perfecto este aquí este aquí y esto mira vale y para si queremos dar un poquito a la forma esto que se vea así un poco más bocados veréis con la misma máquina mira como puedo pulirlo así suave así acariciando me llevo la barba y veis como la voy puliendo tiene un nudito aquí ¿dónde está? este nudito este nudito pequeño espérate que te lo quito vamos a abrirlo un poco así 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 mira ahí ahí porque si no va a pillar el nudo y lo que voy a hacer no es un trasquilón así ahora sí ahora sí vale ahí ahora ahí ahí ahora ahora me lo pulé ¿ves? y luego dando ¿ves cómo? con la máquina me va dando la formita suavecito en un lado en el otro que esto lo podría hacer con tijera pero te digo que es más fácil que se nos cuele que se marque y así una pulita de máquina conseguimos la barba así finita así más definida más proyectada un poquito hacia adelante no tan proyectada no es un posterior ni mucho menos pero si la define una gotita y la lanzo ese ese punto que tiene la barba del elnáucer así que nada ¿habéis visto? que fácil sabiendo cuando cuando sabemos por dónde tenemos que ir cómo tenemos que ir por qué hacemos las cosas cómo cambia todo pues bueno pues aquí para ejemplo mi amiga con su barba sus cejas y todas sus cosas del náucer porque antes menos cualquier cosa pareció en el náucer que nuestros pelos verdes en la cabeza es bonita así que nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestro apoyo de verdad que sois impresionantes impresionantes que me dan ganas me dan ganas de subir yo que sé cuánto contenido es alucinante sin vosotros esto no funcionaba ni para Dios y que por Dios eso sí eso sí si tú no estás suscrito y acabas de llegar aquí y me acabas de ver y este tipo quien narices es bueno pues únete a esta familia dale una suscripción y síguenos y coméntanos y apóyanos porque es la única manera que podamos seguir subiendo cada vez más y más y más contenido y mucho mejor cada vez así que nada familia y es adiós y es adiós familia nos vemos ¿dónde? ¿dónde nos vemos? en el próximo vídeo diré yo que sé dónde nos vemos en el próximo vídeo familia besos hasta luego ay de verdad quedó guapísima guapísima quedó guapísima y el próximo vídeo